Y que nos pueda ayudar a entender este momento es el doctor Alejandro Fargozzi. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Nacho, saluda. Buen día, Nacho. ¿Cómo está? Bien, gracias por enviarme los de tita, que fue algo brillante y generó un intercambio de dos admiradores de un fenómeno, ¿no? Sí, exacto. De nada, por favor. Mérito de Twitter, mérito de Twitter. Mérito de Twitter, que tiene esas cosas maravillosas, ¿no? Maravillosas. Gente que sube eso haciendo un bien a la humanidad, efectivamente. Es una pieza bastante desconocida esa. Doctor, ayúdanos a entender... Yo, mire, yo a ver si estoy de acuerdo con esto. Usted es como una especie de guía para mí en muchas cosas, ¿no? Cuando yo le escuchaba a la señora Cristina en el acto de La Plata, lo escuchaba a Kicillof hablando de tragedia universitaria y de la salud y la ciencia, como si ya no estuvieramos viviendo una tragedia. Y el miedo que infunden, masa mandando a apretar a empresarios. Yo digo, acá lo que está en juego es el elemento institucional, es la democracia, es la república. Claro, exactamente. De hecho, está en juego desde hace tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Y está bien que sea así. Los argentinos están asustados porque en un pasado, inmediato, inmediato. Hay cosas más que no hablamos. Tratamos de hacer como que no existen. Con lo cual, estamos... Cada uno de nosotros es como una especie de reina de mundo. ¿Por qué no es esa? Sí. Sí, sí. Entonces, hay cosas... Usted no se llama la de la hiperinflación. La hiperinflación ya existe. Lo que pasa es que por la forma en que se mide la inflación... Esto es bueno remarcarlo para la gente que no está imprimiendo. La inflación se mide en base a una serie de artículos y de servicios. Por ese motivo, cuando uno va al supermercado, se da cuenta que hay mucha más inflación de la que dice el INDEC. Bueno, no es el INDEC, el INDEC toma una canasta de objetos y de servicios que no sube tanto porque son precios quietos, precios de servicios públicos, etc. Con respecto a la institucionalización y la institucionalidad, la Argentina hace tiempo que no se ve en un país institucional. Pero fijémonos lo que de alguna manera nos evidencia en estos 40 años de la democracia. Entonces, nosotros mirábamos como estupefactos lo que pasaba en México, donde un partido político ganaba las elecciones, una tras otra, una tras otra. El partido de la revolución institucional, hace más de 70 años. Exactamente. Bueno, nosotros nos hicimos de goma, Nacho. Sí. ¿Y sabe por qué nos hicimos de goma? Porque en Argentina, por un fenómeno que tiene tanto que ver el atorvisalismo, el peronismo, como las distintas expresiones en la vida, no es que apareció el sincambiador y ganó una batalla después de muerto. Perón gana elecciones 40 años después de muerto, perdón, 50 años después de muerto. Y la sigue ganando usted pila con cierta credibilidad la cara de Perón y consigue un 30% de votos por abajo de la mesa. Es impresionante. Y eso no es institucionalidad. Institucionalidad no es que cuando uno revisa la lista de los que nos gobiernan, no hubiera votado prácticamente ninguno. ¿Cómo es que tenemos diputados y senadores que no nos conocen de madre? Por las listas sábanas. Eso no es institucionalidad. ¿Cómo es que tenemos intendentes que duran 10, 20 años o sus cargos se han hecho con la mujer y el pino en su vida? Eso no es institucionalidad. Nosotros usamos un lenguaje paralelo. ¿Sabes un ejemplo de nuestro lenguaje paralelo? El dólar paralelo. El dólar paralelo, el lugar de llamar el dólar negro, como se le llama en cualquier lugar de la Tierra, primero le dijimos paralelo, ahora le decimos blue. No es ni paralelo ni blue. Es el dólar negro. Del mercado negro, porque como no se compra y vende de manera legal, es el mercado negro. ¿Cómo se soluciona esto? Con una especie de hipodérmica, de 10 kilolitros, como se llama en la medida, de legalidad. Hay que aplicarle a lo bestia, como diría filia. Pero para eso necesitamos que los jueces se pongan los pantalones largos y les empiezan a mirar. Yo siempre termino echando la responsabilidad sobre los hombres de los jueces, porque es un grupo de gente en la Argentina que tiene una cantidad monumental de ventajas comparadas con todos nosotros, pero no nos están dando a cambio lo que justifican a los jueces, pero no nos están dando a cambio lo que justifica esas ventajas. Yo entiendo que tengan estabilidad. Usted siempre lo dice eso. Me acordaba de usted, porque estaba escuchando al ministro Lorenzetti, que confirmó que se han hackeado y demás. Le decía, mire, no van a lograr. No quería hacer consideraciones, pero fue muy claro. Le decía, mire, no van a lograr. Lo que buscan siempre es intimidarnos o medientarnos. No van a lograr. Vamos a hacer nuestro trabajo, tranquilos, confiados. Eso me pareció bien, porque justamente ya hubo reuniones en la Corte, por ejemplo, con los jueces de Santa Fe. Creo que han nombrado en los últimos días más jueces, porque finalmente se pusieron de acuerdo en el oral del Senado. Pero digo, por fin lo que usted dice hace tiempo. Es decir, tienen que poner el cuerpo. Tienen que poner el cuerpo los ministros y los jueces, los fiscales. Sí, y fíjese hablando de la Corte Suprema, que hace cosas de dos meses o algo por el estilo, trascendió que, como este era un año electoral, no iban a tomar ciertas decisiones judiciales. Yo de repente me pregunté, ah, buenísimo. Esto quiere decir que trabajan un año en promedio, porque cada dos años es un año electoral. Este año es electoral y el año que viene no. Pero el siguiente va a ser electoral, no de presidente, pero el presidente. Es un disparate. Sí, es un disparate. Es el mismo disparate que los papas dicen, no, yo no voy a Argentina, el papa que tenemos electoral, porque es un año electoral. Pero es que tiene, justamente, si la Iglesia tuvo su conflicto histórico entre lo temporal y lo clerical, y la fe, lo resolvió, claro. Entonces no tiene que agarrar nada. El papa sí viene. Yo salgo que el papa esté jugando a favor, como pensamos mucho que juega. Pero quiero decir, los ministros deberían expedirse cuando tienen que expedirse, porque si no están dando lugar a que, efectivamente, se expiden políticamente. Además, siempre se expiden políticamente. ¿De dónde sale lo que no se expiden políticamente? Exactamente. Es interesante algo que no... Yo me acuerdo hace muchísimos años, no sé lo que yo le digo, pero cuando digo muchísimos, creo que, miren, ni usted, ni lo que yo le digo. Es mucho decir. Es mucho decir. Un político, no un político, un civil, que hacía algo de política, había dicho, sería más barato pagarle a cada Argentina, un viaje por Estados Unidos a Europa, para que aprenda cómo son las cosas y traerlo en cuenta que se viene soportando en este estado de situación. Esto lo dijo hace como 50 años, un tipo bastante delicioso de nombre de celular. Y de alguna manera, esto lo verificamos desde que tenemos la posibilidad de viajar. Cuando vemos cómo son las cosas en otros lugares, desde una simple conferencia de prensa, que le preguntan al presidente cualquier cosa, y la tiene que responder, y pedirle perdón públicamente, sí, con tu tema, hasta las reglas de ética fundamental. A ver si es sencillo, si no tenemos esto. Mientras en la Argentina, y esto no estoy exagerando, palabra no estoy exagerando. Mientras en la Argentina, un jardinero presencial, que es un multimillonario en Donneres, en Inglaterra, un simple diputado que aprovechó un jardinero a tratar para arreglar una de sus jardines, tuvo que renunciar, a ver si entendemos la diferencia. Bueno, acá jardineros, peluqueros, secretarios privados, bueno, el que después murió, Luy, es de 110 millones de veces de... Pero alguien vive. Nacho, pero ¿quién falla ahí? ¿Quién falla ahí? Falla el sistema judicial. El sistema judicial tiene las normas para las armas. A usted o a mí, esas normas se nos aplican. Porque usted, en la radio, o a mí, o en una empresa cliente, se engancha de mucha, mucha. Y no, se despiden. Se terminó. La Argentina, es mentira que es un país de ladrones. Somos un país de parado, ladrones, en el sentido de que no nos exigimos a los que nos gobiernan, lo que nos exigimos a nosotros mismos. No es que nos exigimos. Doctor Fagos, sí, este acto del viernes, esta campaña de miedo, de terror, de Rossi, que dijo que se va a duplicar la pobreza, de Kicillof, que se viene una tragedia, que no estuviera volviendo una tragedia. De lo de ella, ¿no? En el centro, esa centralidad, ella, por lo que cada vez, ahora cierra un teatrito, ¿no? Está bien, pero digo, toda esta cosa última, ¿no? Del miedo, del terror, del susto. ¿Qué opina de todo este momento? Para mí tiene una explicación, se lo explico en términos de un accidente de tránsito. Cuando uno va caminando por la vereda o manejando de auto, y ve gente feliz, contenta, manejando bien, no para mirarlos. Uno para mirar un accidente o para mirar a un loco. Uno tiende, el chico humano tiende a que su atención es llamada por lo que está mal, no por lo que está bien. Lo que está bien lo damos como por sentado. Este grupo de delincuentes, en el cual hay varios condenados, se trata de bien amistarlo y probablemente lo vayan amistando. ¿Por qué nos llaman la atención? ¿Por qué tienen centralidad? Porque son un lote de impresentables que se han robado hasta lo que no había, que no han hecho bien absolutamente nada, y que permanentemente los medios los mantienen en el perdedor, por una razón lógica. No es que esté mal, es lógico. Porque dicen y hacen tan cantidad de barbaridades que la noticia es esa. No que hay un político serio haciendo su trabajo en este momento, en la intervención, no sé, lo más llamó la por decir algo. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver, de qué manera, por distintas razones tenemos más responsabilidad en el manejo de las cosas públicas, de ver de qué manera, esto sí lo que nos ponemos en el lugar que deben estar, que es entre rejas, presos. Hola, doctor, lo que viene, el futuro, ¿no? Vamos a empezar mayo, cada vez estamos más cerca de este susto de la devaluación acelerada, bueno, lo confesó Larroque, no pensábamos que llegábamos al viernes, yo lo que digo es el futuro, el futuro inmediato es el futuro de las decisiones, se están votando en las provincias, hubo sorpresas agradables, para mí va a haber más sorpresas agradables, pero, ¿cómo miramos el futuro con este panorama? Hablamos, yo siempre tengo la sensación de que va a volar todo por el aire, va a haber un proceso parecido al del 89 o al 2001, 2002, porque en la medida que, por ahora, nadie quiere que eso ocurra, pero está pasando, la verdad que está pasando. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Me genera un gran miedo el fenómeno de los votos cautivos, ¿qué son los votos cautivos? Son esos varios millones de argentinos que ganan plata sin trabajar. Claro. Eso hay que ver de qué hora de eso no termina, porque es un fenómeno nunca acabado, potenciado por algunos argentinos que ganan plata porque no tienen los medios. Eso, ustedes y yo lo sabemos perfectamente, creo que cada vez hay más gente que me cuenta que no es posible que aparezcan estos penitas famosos hablando bien de Lorto Fernández, por eso porque reciben pautas por algunos medios, llegando a las noticias, y eso desnaturaliza, fíjense lo siguiente, cerramos todos los envases, esto es increíble, cerramos todos los envases con esas estupideces, esas manchas negras que dicen que el azúcar tiene azúcar, y que se le come un canelón que da ahí un grato que es gordo, pero permitimos que se nos engañe con la gente, lo permitimos permanentemente, pero bueno, soy optimista porque, aunque parezca mentira después de todo lo que dije, porque esto es como, ¿cuál es una de mis cruces? Una de mis cruces es que no va a estar gordo, y el régimen lo empiezo cuando ya pasé la barrera. ¿Correcto? Entonces, nosotros ya pasamos la barrera de bancarnos gobierno mediocres, estamos con probablemente el peor gobierno de la historia democrática argentina, de muy lejos. Eso quizás haga que en la próxima elección, la gente vote un poco más con la cabeza, y deje de responder a esos inputs de no soy hinchas de chelulio de Ford, no soy hinchas del feminismo, del radicalismo, esa especie de partidaje en todo lo que hacíamos, que se ha ido diluyendo con el tiempo, gracias a Dios, la gente joven no piensa así. Me preocupa la división de la oposición, yo, más a la especie personal, en el sector que le tengo a mi ley, creo que no debería ir por separado junto con el cambio, pero bueno, no sé quién para decirse no, pero me da pena que se dividan los votos, y tengo pánico de que el corcho de Scioli termine arrastrando votos, porque Scioli es un corcho, no hizo bien nada en la vida, nada, y sin embargo es una especie de... gente que no ha hecho bien nada y lo votan, ¿qué pasa? Esta gente que hace desastre, ¿verdad?, el peronismo, en este caso el kirchnerismo, que es la metastasis terminal del peor peronismo, siempre tiene a alguien que lo salva, ahora la funcionalidad de mi ley, la reaparición del pichichi, yo lo que digo es que tiene suerte, porque a eso solamente viene cualquier... solamente lo banca lo que dijo esta señora, la plata, lo que dice Kisiló, lo que dice Rossi, lo que dice Tarroque, lo que dice Taylá, de todos estos matones, va a venir más Fernández, solamente los banca la República y la democracia, solamente un sistema que garantiza la expresión del otro, que manifieste su idea, solamente la democracia banca a esta gente, digamos, en un sistema del que ellos proponen, que es el despotismo, la tiranía, el autoritarismo, ellos no podrían decidir hacer lo que hacen, solamente la... gracias a la República y a la democracia, la que quieren implosionar, es que pueden hacer y decir lo que hacen y dicen. Y una actitud, insisto en nuestra actitud, ¿no? Y una actitud sumamente bondadosa, o sea, somos un país de buenudos, pensamos por ejemplo en Pichichi, cuando vivía en Posadas y Pedrao, se mandó un asado en su terraza, armó un incendio, se murió quemado el fronquero, y ni siquiera lo indemnizó, y hemos perdonado cosas a la gente, en nuestro país, y hemos perdonado cosas y perdonado. Sí. Doctor. Al autor le perdonamos la 125, la 125. La gente lo va a votar. Hubo uno que se fue en un baúl. El otro, sí, Aníbal, una cosa loca, que está en la diaria encima. Bueno, Quisino le regaló, le regaló a, al empezar el año de España, 5.000 millones, ya tenemos juicios por 12.000, 14.000, 15.000 YPF, le regaló Guita al Club de París, y ahora es una esperanza blanca en la provincia. El caso de Kicillof, es sumamente grave, cuantitativamente hablando, debe ser el hombre que más daño económico le ha hecho Pichich, es muy rico. Lo vale mucho decir, ¿no? Hay que estar primero en ese ranking. Yo estoy trabajando con una idea, la primera vez que la comparto a la idea, que es la siguiente, en el próximo día, no sé si piensas algo, dictar una ley por la cual a la persona que inicie y gane un juicio con un problema suficiente contra cualquier tipo de político de cualquier partido donde se recupere dinero para el Estado, que se quede con la mitad. La mitad, ¿eh? O sea, si mañana el señor Macho Rivero le inicia un juicio al intendente volvamos a Lomas por manera que está de licencia, está de licencia, está con un temita ahí. Y no vive en Lomas, dicho del partido. Sí, sí, sí. Y tiene el inicio de un juicio y recupera lo que fue de 100 millones de pesos con los 50. Pero ni siquiera pasan por el Estado. El juez se los da directamente al señor Rivero. ¿Por qué esto? Nosotros tenemos que quebrar el huevo de la serpiente. El huevo de la serpiente es la plata más que el poder. Estos enfermos lo que les interesa es una plata que encima no pueden gastar porque la verdadera es que no viven por eso. La plata se hace de la misma manera en que se hace la guerra contra la droga siendo la fuente de financiamiento y la acumulación de dinero. Claro. Entonces hay gente que tiene pruebas de todo ese ocurro. Lo que pasa es que también tienen miedo. Hay que quebrar el miedo de esa gente instándolos, dándole alicientes para que le faciliten a alguien no sé quién al que fuere. En este caso lo tomamos a usted como ejemplo. Para que le faciliten al señor Rivero poder iniciar juicios para recuperar dinero. Pero ni siquiera logran destrabar lo que está inhibido para que esté bien el narcotráfico de los corruptos no lo pueden ni siquiera destrabar para revisarlo. Sí. Porque ahí nosotros caemos en un círculo vicioso muy complicado que es cuál. Eso, usted y yo lo entendemos porque somos abogados pero la gente no lo reciben las leyes necesarias para volver a Argentina solo las pueden dictar los responsables de las cosas que pasan. Claro. Por eso la fija limpia, la extinción de dominio no salieron. Exactamente. ¿Por qué no salen? Porque los que la tienen que probar son... Esto es como si la lucha contra la delincuencia no tuviesen los ladrones. Claro, ¿por qué ganan en las cárceles? Porque después los sueltan. Doctor, como siempre un gusto escucharlo, gracias por tenernos un sábado, buen fin de semana para usted y un fuerte abrazo y siempre a las órdenes. Un gran abrazo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor Alejandro Fargozzi, siempre es un gusto escucharlo y charlar un rato con él de cómo va el país.